Si me obligan, me robaré la Habana. La romperé, verás, con un martillo. Traeré de contrabando en el bolsillo la noche nuestro mar y tu ventana. Si me obligan, me robaré el pasado. ¡Ajá! Si me cayó el tabaco, mi hermano se te cayó. Si me cayó el tabaco, mi hermano se te cayó. Tú me decías que tú eras bueno, que las mujeres todo te daban. Se te olvidó decirme a mí que tu tabaco se te cayó. Si me cayó el tabaco, mi hermano se te cayó. Si me cayó el tabaco, mi hermano se te cayó. Tú me dijiste que tu marito tenía candela, que era muy bueno. Se te olvidó decirme a mí que la candela te lo quemó. Si me cayó el tabaco, mi hermano se te cayó. Se te cayó el tabaco, mi hermano se te cayó. Si me cayó el tabaco, mi hermano se te cayó. Candela, 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 candela. Tanta candela te lo quemó. Si me cayó el tabaco, mi hermano se te cayó. Tú tenías tu tabaquito, pero mi hermano se te apagó Se te cayó el tabaco, mi hermano se te cayó Tanta candela le diste, que el jarro se achicha rojo ¡Ay! Se te cayó el tabaco, mi hermano se te cayó